Porque arrancamos tu programa favorito. No de bola, porque no tenés que explicarle nada a nadie, hacé lo que quieras con tu vida. No, yo desde muy chiquito estuve un psicólogo que me ayudó mucho, me ayudó mucho hoy en día. Y creo que es en el deporte en general, el deporte actual es cada vez más importante estar bien mentalmente y estar un poquito más fino en cuanto a la cabeza, así que eso es lo que me ayudó mucho. No te voy a decir qué hago porque me van a copiar todo, no sé, es un secretito. Hasta acá ha llegado la noticia, gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes. Pero no te preocupes, esto no termina aquí. Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo video, hasta luego. Chau. 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 Chau.